Perfectamente Eh, penal 4 y échame gasolina, porfa Joder, es que hay quien vaya en el cuarto que coja gasolina, coño Pues dame, tírame gasolina Adam, la... A mi me quedan dos Fueles La brújula, a ver, el coche está en este chico Me quedo yo con dos Coge la Cire y Brufo, aquí la tenéis Hasta luego, privados Hola Hostia Eh, mirad, ¿hacemos pasada o...? Esta es una mierda, yo creo, ¿no? No, esto... De hecho, la han hecho hasta mal, porque se puede entrar Sí, es cierto Está bogeado Cierto Por aquí, las que estén por aquí, por el medio, donde la teníamos ante nosotros O sea, pueden estar ahí En la pomada Hostias, ¿eh? Eh, pero... Puto gallo A que le he dado Que paso? Que se ha movido el jeep y no le he dado No, vale Tienes cuidado, anda, como... Tienes con los coches con todos dentro verás que riesco Es el Diego Ayu, bajamos. El Ayu Hacker. El Diego, Diego Hacker. Diego Hacker. Gran Metal. No, es Diego Sable. Bájate de mi capo, puta negra. Bájate de mi capo, negra. ¿Vais a Thimps o no? Sí, estamos haciendo la ruta de Fertis, te pillo en dos minutos. Cuento. Cuento, eh, cuento. En dos minutos de relajo. Tien visto al coche, eh. Ayu, metenle un crowbazo. Yo voy a embestir. ¿A quién? A la negra esta. Métele con la prueba. Toma. En Thimps también hay bases, eh. Hay gente al lado de la base de Muten. Hay gente al lado de la base de Muten. Vamos todos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Pero que están qué? En Pleaser. Gente al lado de la base de Muten. Por allí. Solo están solos. No, pero si solo están disparando no vamos a ir ahora. Vamos a meter los coches a Pleaser. Por ahí ya lo recuerdo. Eh, cabrones. ¿Os habéis ido sin mí? ¿Qué dices? Un tío. Estaba volviendo agua. ¿No? Me he tenido que calentar y... Tú, es el cual, que vas solo. Cua, cua. Cua, cua, cua. Cua, cua, cua. Que estaba calentando el agua, tío. ¿Estás guapa o qué? Me da marcha atrás en Notas. Eh, un pibe, si es un pibe, si es un pibe. Voy, 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 voy. Dale, dale. A por él, a por él, a por él. Te empiezo, Cire. Te vas a bajar. Te llevo aquí, cua. Acércame, acércame, eh. A por él, Cire, dale. Dale, dale, dale. Acércate. ¿Dónde estás, tío? Yo no lo veo. Aquí, aquí, seguidme. Aquí, aquí. Ya, ya. Yo lo veo, yo lo veo. Yo lo he visto. Lo ruseamos, lo ruseamos. Madre, esto que va con AK. Bajarse, bajarse. Bajarse, bajarse. Qué buena. Ha flipado un poquito, eh. Dejadme una bala de Franco. Al carallo. Eh... Al carallo. Vale, vamos a los Fertis ahora. Qué gastos. Madre mía, qué Fertis, tío. Chilita, barrique, ¿qué tienes con mí? No tiene. ¿Eh? No dais. Sí, 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 se la dejo yo aquí. Es que las he cogido. Yo he cogido el clavo, claro. Es que ni el Fertis, el cabrón. Pilla, 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 pilla. Anda ahí dándole a la ruta. ¿Cuántos Fertis tiene? Pues ocho. ¿Puedo coger acá? Que tú... Hostias, 8 Fertis, pilla, pilla, pilla. Tírele, habrás quitado las piezas rascuadas. No. Pillar los Fertis del suelo, tío. Bueno, lo tienes ahí un poco lejos, ¿no? No tengo sitio. Da igual, mira, ya estoy yendo. Va a coger el metal. Yo me he llevado de aquí un coche de policía entre cuatro, tío. 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 Tío.